la historia creo que trata más que nada la superación es la búsqueda de un espacio como banda local de metal proveniente de un grupo femenino de un grupo de chicas donde éstas se chocan con una escena que de pronto no va a ser muy favorable para ellas no es una escena que va a tener el poder de bajarlas mucho anímicamente como también posicionarlas como una de las bandas teloneras a dancing roses en su concierto que fue acá hace no mucho tiempo y bueno entonces creo que el documental va un poquito por ahí quiere tomar ese carácter de superación en cuanto a en cuanto a cómo existe esa transformación de lo bueno a lo malo de lo negativo a lo positivo o quizás de los malos momentos hacia otros o sea como toda esta convergencia no necesariamente siempre viene en un inicio para mal sino que próximamente puede servirte para poder superarte y ser mejor creo que la inspiración principal nace mediante se va trabajando el documental en un inicio no teníamos muy claro lo que queríamos hacer junto con mi colega con piero no este solamente queríamos teníamos en claro que queríamos hacer algo relacionado a la música pero no era claro el tema que íbamos a hallar y entonces mientras desarrollamos el documental pudimos buscar el tema en cual nos íbamos a tener que enfocar y no era algo que buscamos en un inicio porque lo único como te digo que teníamos claro era que queríamos hacer un proyecto acerca de la música relacionada a un documental relacionado a lo musical y bueno ya cuando empezamos a sumergirnos en el entorno de nuestra protagonista en su mundo y cómo es ella logramos digerir un poco más todo eso sentí muchas emociones principalmente sentí que habíamos hecho un buen trabajo era la primera vez que me tocaba dirigir un proyecto de este carácter con este tratamiento musical y sentí que también aprendí mucho al tener un contacto muy personal y con el mundo de un artista sientes una mayor responsabilidad porque no es un proyecto realizado solamente entre compañeros o donde contratan a alguien más sino es algo en conjunto es algo en colaboración y por ser así también uno tiene que adherirse a algunos tiempos algunos espacios y cosas con el fin de conocer el documental y creo que para este documental principalmente vimos lo que era el área de fotografía y dirección al menos por mi parte donde si nos vamos a lo técnico esencialmente tuvimos problemas con iluminación si con iluminación y sonido que bueno que con los recursos adquiridos en la universidad no con algunos conocimientos pudimos resolver pero la realización entera del documental en sí hubieron cosas que aprendimos solamente estando ahí en la práctica no estando en medio de un montón de gente y también intentando registrar algo para presentarlo en la siguiente semana en el curso de documental no entonces creo que sí sí aprendimos bastante y bueno el momento llegó y yo creo que las cosas se dicen como son realmente muy pocos saben todo lo que hemos tenido que pasar cuando venimos acá nadie nos dice qué hacer cómo actuar ni cómo enfrentar desde que empezó realmente nuestro único propósito era tocar tocar cantar y cantar decir lo demás viene después decíamos no no sabía que después también habían escombros de una sociedad machista y discriminadora una sociedad que condena y cuestiona tu talento o lo que puedes ofrecer por ser como eres distinta mujer una prensa que le importa más que hacer para vender tu imagen y de tu grupo que el cómo te sientes o te encuentras al respecto un público que se esmera más en bajarte que en escucharte pero eso no es de ahora ni de hace unos días aquí nadie tiene que sorprenderse por el qué pasará qué dirán cómo me mirarán aquí vives y aprendes aquí te suben y te bajan aquí te aplauden y te aplastan y es aquí donde yo quiero quedarme algunos días los problemas del pasado me hacen sentir inspirada para componer mis nuevas canciones temas que vienen desde lo más profundo de mi corazón y llenos de sentimientos temas que practico desde la mañana saliendo de mi casa para ir a ensayar mientras camino a veces siento que me juzgan con la mirada pero no sé ser diferente muchas veces es quererse a uno mismo y no ser igual a los demás no está mal en la vida hay un equilibrio o te va a venir el amor o te va mal en el trabajo o te va mal en el trabajo y te va a venir el amor en mi vida es muy difícil que todo esté equilibrado así que compuse esta canción esa canción le puse mi nombre se llama diana porque me describe y va así yo no soy alguien tan especial solo soy un luz yo no soy alguien tan especial solo soy un luz yo no soy un luz o te va a venir el amor o te va a venir yo no soy un luz yo no soy un luz yo no soy un luz La 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 ser, y normalmente me hacen preguntas sobre AREA 7. Yo soy feminista, pero no soy feminazi, y creo que todas las mujeres en general deberíamos serlo, ¿no? Feminazi ya es ir al extremo, odiar al hombre y nada que ver, o sea, todo tiene que ser igual, y una palabra muy importante acá es el equilibrio. Antes de cuando nosotros empezamos a tocar, no había cultura de la mujer en el escenario como banda, y claro, había popularidad en ese momento de sobremanera por los medios. Tú sabes que a los diarios les gusta vender humo, pues, ¿no? Les gusta como que exagerar las cosas. Y en los titulares, en vez de decir cosas como, oye, esta banda toca bien, o qué sé, lo hacían los especialistas de rock, pero la mayoría era como que las chicas darks, a mí me decían muñeco vudú. Yo siempre dije, cuando esté, o sea, cuando tenga cierta edad, las cosas van a cambiar. Pero en ese tiempo, a ellos les jalaba el hecho de que en tipo programas como reportajes o reportes semanales, esas cosas, siempre hay este contenido de, mira, estas chicas raras, ¿no? Y nos llevaban a Galerías Brasil a hacer reportajes y nos llevaban a Cerro San Cristóbal, a dar vueltas alrededor de La Cruz. En ese momento nos divertía, pero ahora ya me resultaría un poco incómodo entrar a un estereotipo, ¿no? Porque finalmente uno se da cuenta que eres más que un molde. Yo me di cuenta de eso tarde, ¿no? O sea, pero también mi familia y mis amigos esperaron que cambiara mi forma de estética, pero no cambió porque uno está configurado de cierta forma. Yo creo que las personas tienen la libertad de expresarse tanto musicalmente, y más si haces música, tu forma de ser y tu forma de vestirte y de maquillarte, lo que sea, va a ser diferente. Pero en Perú no le gusta lo diferente a la gente. Siempre lo meten dentro de un estereotipo, ¿no? Entonces, sí, eso nos pasó y así nos catalogaron como las chicas darks. Y ninguna escuchaba música darka, escuchábamos metal. Pero así era, así es la gente. Y a veces no puedes competir contra la gente. La gente suele decir, Diana se hace la víctima, no creo que haya sido tan malo. De maltratos, este, 100.000, ¿ya? Desde el colegio, por tocar, desde la familia, por tocar, desde las parejas, por tocar, desde la misma banda, por tocar, desde los productores de conciertos, por tocar, desde productores de transnacionales, productoras internacionales, por tocar, o sea, desde la misma gente, amigos de muchos años por tocar. O sea, no me hago la víctima. De verdad, todo lo que yo cuento me ha pasado. Entonces, no le he pasado muy bien sobre el escenario, pero fuera de él, le he pasado muy mal. Aló. Hola, Dianita. ¿Cómo vas? Hola, Julio. ¿Qué tal? No, es que no tenía señal. Cuéntame. Mirá, se cancela la tocada. O sea, cancelar todo el show o cancelar a nosotras. ¿Cómo? No, no, te decía si cancelar todo el show o solamente a nosotras. A ustedes. ¿Y por qué? O sea, específicamente, ¿por qué? Si hay un contrato, hay todo, o sea, no entiendo. Ya, pero tranquila, no te pongas... No, 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 no es que me ponga así como con exactitud, solamente que me gustaría tener una respuesta concreta. Yo tampoco la tengo, estoy en provincia. ¿Y cuándo estás regresando a Lima? La próxima semana. ¿Pero eso es porque, o sea, va a entrar otra banda en nuestro lugar o porque...? Sí, van a peloniar a otros. Entonces, cuando estés acá, hablamos, ¿ya? Ya, gracias, Dianita. Y vemos lo del contrato, porque si hay un contrato, de todas maneras, tenemos que hacerlo válido, pues. Listo. Sí, sí, yo hablo con ellas, no te preocupes. Entonces, no vamos a estar comunicando. Sí, pero igual es un más rato, pues, ¿no? Sí, lo siento. Ya sabes cómo son las cosas. Ya. Listo, Julio. Listo. Ya, chau, chau. Parte del maltrato, como yo le digo, sí es un maltrato porque es un maltrato, pero en el backstage, por ejemplo, siempre en los festivales te dan tu chelita, tu agua, vas a tocar, regresas y supone que ahí tiene que estar. Entonces, no. Nosotros íbamos, tocábamos, regresábamos y la chela ya no estaba. Y el productor lo permitía. Llegó un festival que tampoco... Sí, lo que mencionas se llama Acoustic Rock. Veníamos tocando seguido en ese festival y teníamos un horario decente a comparación de otras bandas. Esto también lo menciono porque es muy importante, ¿no? Nosotros teníamos un bolo que siempre era bajo a los demás bolos de las bandas de chicos. Y los productores no sabían que yo me hablaba con todas las bandas de chicos. Y obviamente, si a nosotros nos pagan 500 lucas, ellos les pagan 1.000. Si a nosotros nos pagaban 1.000, ellos les pagan 2.000. Y siempre era así, en todos los festivales. Pero después vinieron cosas muy difíciles de las mismas integrantes. Hubo un momento donde una alineación que era en el año 2000, si no me equivoco, 2012, me hizo elegir entre mi hermana o esa alineación. O sea, me sentaron literal y me dijeron, ¿tu hermana o nosotras? Y le dije, chicas, me puse a llorar. Me puse a llorar literal y le dije, chicas, la que se quiera ir, que se vaya en este momento. Porque en verdad, mi hermana es mi gemela. Y siempre va a estar por encima de cualquiera de ustedes. Entonces, si ya no se sienten cómodas, tienen toda la libertad de irse. Porque mi hermana no se va a ir. Y me quedé sin banda para abrirle Slipknot. Entonces, pucha, yo cuando pasan esas cosas al día siguiente, es como que, ok, vamos a operar esto, vamos a resolver este problema. Entonces dije, ok, baterista. Conseguí una baterista super pro en ese momento, que ya se sabía las canciones. Era tan pro, tan pro, que se aprendió las canciones una semana. Entonces, aquí sí me pongo feeling, porque fue bien difícil ese momento. Porque en verdad, o sea, éramos amigas de muchos años. Me estoy hablando de 13, 14 años, que nos habíamos apoyado. Habíamos tocado en Ecuador, habíamos dado entrevistas para Argentina. Y yo no podía creer que mi hermana y yo estábamos solas en ese momento. Y teníamos que rearmar la banda para tocar con Slipknot, ¿no? Que cualquiera quisiera hacerlo. Porque no dejaron de tocar después de tantas críticas, bullying y maltrato. Por varias razones importantes. Creo que la primera es el hecho de que cuando te, en general en la vida, cuando te maltratan o te bulean en este caso, te critican, demás. Es como que te dan más ganas de seguir. Sino que hay que demostrar las cosas. Nosotros creemos firmemente en eso, ¿no? Que las cosas se demuestran. A pesar de todo el tema de las críticas, porque si dejas que eso entre en tu mente, lo interiorizas, eres capaz de quizás llegar a pensar que en verdad son ciertas. Obviamente existen las críticas positivas que te nutren. Y tratas de sacarlo lo más que puedas de ahí, no absorber. Pero hay críticas que están de más. Yo creo que en verdad lo que nos ha mantenido de pie todo ese tiempo son las ganas. Es un poco de revancha, también de rebeldía. Ser mujer en Latinoamérica en general, más que en Perú, no es fácil. Porque las palabras dicen mucho y se las lleva el viento. Pero los actos son los que quedan, ¿no? Además, porque yo creo que en general dejar de hacer lo que te gusta por la opinión pública no es correcto. Nunca nos ha interesado mucho el tema música-dinero. Al contrario, es música, sentimiento, crear historias para la vejez. Y decir, ¿sabes qué? Yo toqué lo que quise, como quise. Y si no gané un sol con eso, no me importa porque hice lo que quise, ¿no? Una cosa así. Entonces yo creo que es el respeto a los deseos de uno mismo. Más que el respeto a los deseos de los demás o la expectativa. Creo que lo importante, más allá de todo, es mantener la humildad. Mantener el sencillo y con sus pies en la tierra. He visto muchos amigos que han subido la estrotófera y la caída es fea, ¿no? Lo más difícil, creo yo, en general para todos, es mantener la mente positiva. O sea, por lo general están nuestros genes y no es directamente el punto negativo, ¿no? Oye, no, me voy a ir mal. Pucha, voy a prepararme por si acaso me vaya mal. Pucha, lo más probable es que me vaya mal. Mejor voy a prepararme, ¿no? Pero, ¿y si no sale mal? ¿Y si sale bien? Eso es lo más difícil. Entonces es simplemente cuestión de entrenar la mente. Nosotras lanzamos nuestro flyer todas obedientes nueve en punto. Y las demás bandas no. Y empezó el bullying, ¿no? Que ustedes no están preparadas, que ustedes no deberían. Empezó así, tranqui, 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 tranqui. Y desembocó en un bullying tan terrible, tan, tan terrible, que llegó a Colombia, llegó a Argentina, Chile, a toda Latinoamérica. Nos escribían. Club de fans de Slipknot, ¿ya? Dándonos apoyo de otros países. Y yo decía, ¿cómo es posible que otros países me apoyen y mi país no me apoye? Y estábamos listos para tocar. Y yo te digo acá y les digo a ustedes, Aria 7 está totalmente preparado para tocar. La banda está muy fogeada para tocar. Pero, ¿qué pasó? Nos dijeron, tienen que enfermarse. Yo digo, ¿por qué? Porque tienen que bajarse. Pero no entiendo, o sea, es que me están eclipsando el concierto. Y era cierto. O sea, ya la gente no hablaba de Slipknot. Hablaba de Aria 7 con bullying y Slipknot. O sea, era... Empezó como, te odio, tocas mal, te voy a matar. Te voy a violar. Ni te aparezcas en el área porque te voy a disparar. Yo estaba con ansiedad al tope, ¿no? Entonces, saliendo de allí, me fui a una esquina a llorar. Y con un cigarro. Entonces, llegué, no podía dormir y le escribí a las 2 de la mañana. Y le dije, ¿sabes qué? Dime, por favor, que no toque. O sea, yo no me voy a bajar, pero tú sí me puedes botar. Y me botó. Y le dije, gracias. Gracias porque después de 2 meses voy a poder dormir. Y al día siguiente lanzamos un comunicado diciendo que en verdad nos habíamos enfermado por esto y que el bullying era demasiado, que no habíamos conocido las fuerzas de ese momento de todo el odio que te puede llegar la energía negativa, cómo te puede enfermar. Yo había bajado 6 kilos. Y había desarrollado migrañas y cosas locasas, ¿no? Por el estrés. Y la gente decía, ¡cobardes! ¡Cobardes! Fati, más bien más tarde, Fati nos reunimos por Zoom con las chicas para ver lo del ensayo de la próxima semana. O sea, hay varias cosas que podrá dar. Sí, o sea, hay que hablar con ellas y también hay que ver el tema de la grabación en el estudio de Evelyn. Hay que ver... Hay que matar varios temas. Con Katy no hay problema, yo hablé con ella, pero igual... Lo chévere es que ya hablé con Evelyn para juntarnos a su estudio y ver las guitarras. Ya, ahora todos esos temas los matamos así. Sí, el matamos así, para poder sacarlo ya por Spotify al fin de mes. Sí, ella lo va a hacer bien chévere. El ensayo también. Para el concerto del fin de semana, pues. Pasó un mes. Yo estaba en la combi del canal y me llama Toño Jauri, que trabajaba para One Entertainment. Y me dice, ¿qué vas a hacer el 16 de noviembre? O por ahí, ¿no? No, le digo, chambear supongo, ¿no? Me dice, ¿por qué quieres tocar? Le dije, sí. Le dije, bueno, ¿será para abrir uno de sus shows y tocar juntos, no? ¿Dónde? Le digo, ¿en el teatro? En, no sé, en Escena 7, en la Noche Barranco. Y me dijo, no, en el Monumental. ¿Qué? Pero no le digas a nadie, chau. Y me cortó. Y me dejó con todo eso. Y comencé a ver las fechas. Y decía, ¿agán Sun Roses esa fecha? Y decía, ni cagada. O sea, no creo. Llegó el domingo y me mandó un flyer. Donde decía, apertura de puerta, tal. Seis de la tarde, siete, ocho de la noche, área siete. Y nueve de la noche, Guns and Roses. Y le dije, lo primero que dije fue, nos van a matar. Y me dijo, ok, postéalo. ¿Qué? Digo, tenía el corazón así, ¿ya? Y dije, ya, a la mierda. Disculpen, ¿no? Dije, a la mierda. O sea, metámosle. Pero Toño le dije, la vez pasada el productor no nos apoyó. O sea, no se preocupen. Me dijo, yo las voy a apoyar. Yo mismo los voy a apoyar. Vienen las ex integrantes y dicen, quiero tocar. Si no toco acá, te demando. Porque yo he estado tocando tantos años y yo toco acá. Y hacían berrinche en Facebook. Y otros amigos de otras bandas. Y mi propio primo, que toca también una banda conocida, me decía, no lo puedo creer. Pero son negativos, ¿no? Y yo estaba preparada para todo mal. O sea, yo dije, ahorita nos va a caer de todo, ¿no? Pero me di cuenta que los haters estaban muy al fondo. O sea, eran tan al fondo que adelante estaban la gente que había venido a verlos de Chile, de otros países, de provincia. O sea, y lo primero que yo hago es decir que vive el Perú, carajo. Y la gente de verdad que comenzó a tener otro feeling, otro carácter. Y decía, ¿dónde? Y dentro de mí, estando en ese escenario enorme, ante 50 mil personas, yo decía, ¿dónde está? O sea, yo pensaba, decía, ¿dónde está la gente que no había? Al fondo, y saludé a los de al fondo, ¿no? Y detecté desde arriba a mis ex integrantes. Y detecté a los que nos habían buleado. Y decía, Dios mío, esto es karma. Y de ahí ya nació otra Diana, otro carácter, más aguante. Y comencé a comprender que no eres tú, es el país. Lamentablemente es el tema de la educación, el tema de que no nos gusta ver a otro superarse. No nos gusta. O sea, es como que en vez de felicitar, porque el éxito de esa persona no te va a hacer daño a ti. Pero simplemente porque estás configurado para joder o para odiar, lo haces y está mal. O sea, y si en todo caso esa persona no te cae, sé coherente, pues, y no la saludes y no seas hipócrita. Volviendo a la pregunta y respondiendo, que no hemos hecho nada en 20 años, eso es mentira. Más allá de las pinceladas y conciertos y conciertos internacionales y todo eso, lo más importante es el empoderamiento de la mujer, de la figura femenina. Sin desmerecer a la figura masculina, que nos han apoyado todo este tiempo. Solamente nosotras sabemos todo lo que hemos tenido que pasar para llegar a siquiera que en Colombia, en Argentina, en Chile, sepan que hay una banda de chicas en Perú. Chicos, este año ahora sí te cumple 22 años de trayectoria. Son 22 años de lucha. En serio, la gente que dice, se hacen las víctimas, concha su madre, se hacen las víctimas. No tienen idea de todo lo que hemos tenido que pasar en un país hermoso, pero machista. Han tenido que estar solamente en nuestros zapatos para darse cuenta lo difícil que ha sido estos 22 años, pero lo adictivo que es tocar, ¿sí o no, chicos? Tocar no tiene fecha de cohusidad. Esta canción se llama Espectro. 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 Mil a los internos Vivo del aire De nuevo en formo Todo ya sabe Soy un espectro ¡Ojultá! Lo de mi origen reonar Lo de ser libre condenar Normas y puestas a durar Nunca estoy cansando Todo ya sabe Soy un espectro Todos conocen Ya los internos Vivo del aire De nuevo en formo Todo ya sabe Soy un espectro ¿Qué? ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 Cada vez al salir de un concierto Pienso en todas aquellas chicas, niñas, adolescentes Mujeres en general Que tienen miedo, temor de formar una banda femenina Por los prejuicios y estereotipos que nos rodean Yo les recomiendo que sean positivas Que ensayen mucho Y sobre todo sean apasionadas Persistan por sus sueños Y que nadie las detenga Recuerden que talento sin disciplina Es como un pulpo en patines Los malos comentarios siempre van a estar presentes Pero que eso no les impida perseguir lo que quieren Para que así puedan crear su propia historia Y finalmente decir Yo lo logré No te conté que me enamoré Era como volar sin mi cabeza Sin pensar en la loca ansiedad En los kilos de más O en mi guitarra No te conté que me enamoré Yo no te conté que me enamoré No te conté que mi enamoré Pero que es unurf de la controversia Con�� future hués en general Gracias.